Muy buenos tiempos, a ti que escuchas la Biosona. Muy buenos tiempos, a ti que escuchas la Biosona. Ahora sí. Hola, hola y bienvenidos a la Biosona. Yo soy el Juámas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la Biosona. ¿Qué tal, Biosónicos? En esta ocasión hemos hecho contacto con seres de otro universo. Este es el profesor Distopidas. Hola. Muy buenos tiempos, a ti que escuchas la Biosona. Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias Juámas y qué placer tener esta audiencia. Yo te conozco bastante bien, pero para los que no te conocen, y seguro que algunos de mis escuchas te conocen bastante bien, pero para los que no, ¿quién eres y cómo llegaste aquí? No tengo idea de cómo llegué aquí. ¿Quién soy? Soy el profesor Distopidas y habito en un punto incierto del Pacífico. Y pues eso, soy profesor y me dedico a pensar las historias que escuchamos y que reproducimos nuevamente y mediante las cuales pretendemos enseñar. Y pues lo visto que hemos estado charlando, que hemos estado compartiendo y lo que nos conocemos, veo que tal vez hacemos cosas similares. Sí, ¿profesor de qué? Me gusta decir que de la vida y del fuego, pero realmente trato de entender las ciencias sociales y pues en mi avanzar, tratar de señalarle cosas a las demás personas a las que puedan atender y desde las que puedan aprender. A veces me equivoco, a veces se aprende muy bien y muchas veces es divertido. Muy bien, ciencias sociales. Entonces, antes de seguirte preguntando más cosas, voy a poner un poco en contexto a la audiencia porque nosotros venimos desde una fiesta fabulosa, un maratón de grabar. Entonces, antes de que se me olvide, la primera parte de esta entrevista la pueden escuchar en el podcast de Futuros Desiertos. Y esta es nuestra continuación y vamos a hablar un poco más con el profesor Distopías, que acabas de mencionar que profesor en ciencias sociales. Y entonces, ¿estudiaste ciencias sociales? Soy psicólogo de formación, estudié en la Universidad de Guadalajara. Y pues a partir de ahí empezó como que este tránsito entre distintas disciplinas. Mal que bien, he estado tratando de probar y de entender otros campos del conocimiento, todo lo referente a lo social, particularmente un poco de sociología y antropología. Y pues a partir de estas herramientas o estos filtros de realidad que permiten esto de las ciencias sociales. Me encanta este concepto tan ambiguo y tan abstracto, ciencias sociales. Ponle un eco chido, ¿no? Pues a partir de ahí tratar de significar la realidad y entender por qué hacemos lo que hacemos. Y qué podemos hacer ante los problemas que suscitan las respuestas a esa primera pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Sí, y aquí uno de nuestros problemas va a ser mantenernos enfocados porque vamos diciendo muchas cosas y hay muchísimas preguntas. Algo que voy a mencionar primero para no olvidarlo es que mencionaste filtro de realidad y después volviste a decir realidad. Entonces me gustaría como saber cuál es tu concepción de realidad. Pero primero, dijiste este concepto tan chido de ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Básicamente todo este esquema o esta taxonomía de disciplinas en la ciencia en general que estudian todos los estímulos que habitan la realidad que habitamos como humanos. A fin de cuentas es una cuestión como que muy antropocéntrica, muy centrada en la humanidad y que comienza desde la psicología, desde el propio comportamiento individual, pero que va avanzando hacia las estructuras sociales que son estudiadas por la sociología. También la función de muchos procesos o pues digamos reglas que construimos de forma compartida también es parte de la sociología y todos aquellos significados que le vamos dando a nuestras experiencias que es más bien un campo de la antropología. Entonces se trata de entender como que estos niveles desde la propia conducta individual hasta la experiencia social o cultural simbólica más elevada que podamos tener como especie inteligente, entre comillas. Ok, entonces la escala sería psicología de abajo hacia arriba, después sociología y antropología arriba. Sería la superior o la superior en términos de que estudia particularmente los símbolos producidos por los humanos como este. Y además quería hacer una aclaración que estamos hablando de superior e inferior en un sentido de en el esquema donde va, no? Porque no que una sea superior a la otra. Ajá, entonces. Es más bien de voy a plantear algo que podría ser polémico y corrígeme si lo estoy planteando de forma inadecuada. Tiene que ver con niveles de complejidad que va aumentando este pues el nivel de complejidad, la articulación de factores que le dan sentido a ese nivel de realidad. Y bueno, regreso a la pregunta que me estabas planteando hace un momento. Lo que es la realidad no tengo ni la más mínima idea, pero precisamente en futuros desiertos estábamos tratando de elucubrar o de discernir un poco precisamente la realidad desde las evidencias tanto físicas como temporales que podemos tener en este sistema de conocimiento al cual entendemos como ciencia. Y bueno, a partir de la información que hemos ido recopilando como especie, ahora nos hemos estado preguntando con cada vez mayor detalle cómo es que podemos controlar o por lo menos tener mayor injerencia, mayor capacidad de acción sobre un fenómeno tan inasequible o tan inaprensible como es el comportamiento de toda una especie, que es la especie humana y que tiene lenguaje y que eso lo vuelve mucho más complejo. Hay muchas cosas porque esto de que la realidad da para mucho, pero me gustaría enfocarme en como la posición justo de las ciencias sociales, en el esquema más grande de la ciencia en todo, en donde acaba, porque me gustan mucho las palabras que usan. No sé si es porque estás hablando conmigo, pero básicamente son palabras biológicas. No sé si realmente así es como tu discurso en las ciencias sociales o es porque lo estás adaptando con términos biológicos para hablar conmigo. Me parece muy puntual porque mira, digo, obviamente mi perspectiva está bastante sesgada por mi propia formación profesional y que precisamente dentro de este campo de formación profesional y obviamente pun intended, el chiste está implícito. Tengo ciertas dificultades para nombrar o describir de forma puntual o por lo menos pertinente para mi campo del conocimiento y que sea comprensible para otras personas que se dediquen a lo mismo. Entonces el hecho de que mi lenguaje sea más de carácter biológico, que no lo había tomado en cuenta, no lo hago intencionalmente, tal vez así he aprendido, nos lleva al problema de que en psicología particularmente, aunque no es algo exclusivo, sino que lo vemos en las ciencias sociales en general, tenemos un severo problema de unificación conceptual o más bien de falta de unificación conceptual. No nos ponemos de acuerdo de cómo nombrar qué cosas o qué objetos de estudio. Y esa pregunta que te hago de, y usas metáforas biológicas porque estás hablando conmigo, porque sobre todo eso de niveles de complejidad, niveles de organización, es un concepto que tenemos bastante en biología, sobre todo en zoología, pero en toda la biología de ir como de diferentes capas celulares, tejidos, órganos, sistemas, y también niveles de organización en los diferentes grupos de animales. El sistema dipoblástico, donde tenemos solo dos capas embrionarias, tripoblástico, tres capas embrionarias, y demás cosas sin sistema nervioso, o con sistema nervioso, no en un individuo o en una sola especie como desarrollo, sino en todo el árbol. Y mencionabas estas cosas, y también esto de cómo la taxonomía, y eso es la palabra taxonomía, que en biología también usamos, la taxonomía de las ciencias sociales yendo de psicología, también es un nivel de organización, como del individuo hacia más arriba. Entonces me gustaron esas metáforas, supongo que es parte. A lo que quiero llegar con todo esto es la diferencia, o más bien para cortar esta diferencia entre ciencias sociales y ciencias, que al menos en la facultad de ciencias, donde yo iba, escuchaba mucho esto de si las ciencias sociales son ciencias, y más adelante te voy a hacer otra pregunta ya referente directamente a la psicología, pero por ahora quedémonos en ciencias sociales. Entonces, ¿en dónde encaja más o menos las ciencias sociales con respecto a las demás ciencias? Mencionas metáfora y me parece bastante pertinente precisamente para retomar desde ahí. A fin de cuentas, pues la ciencia es una metáfora, es un sistema de ideas articuladas que representan la realidad y que nos permiten entenderla con mayor facilidad. Y en tanto que las ciencias sociales, y nótese, estoy planteando en buena medida la psicología como una ciencia natural, más que una ciencia social. Más bien ahí se da como que la transición, o este cambio hipotético, o el cambio de categoría, que a fin de cuentas las categorías nos sirven para acercarnos más cómodamente a la comprensión de la realidad. Y justamente como metáforas, se toman en las ciencias sociales muchos conceptos que son más bien propios de las ciencias naturales para tratar de explicar fenómenos que todavía no terminan de explicarse del todo, que terminan siendo todavía difíciles de predecir. Tenemos mayor nivel de predictibilidad en lo que entendemos como ciencias naturales que la predictibilidad esperada, por lo menos, en las ciencias sociales, porque los factores que intervienen en los fenómenos son mucho más complejos y más difíciles de medir. Entonces es más bien un problema de medición. Un problema de medición. También no sé qué tan recientes sean ese tipo de ciencias. Aunque, bueno, quiero regresar un poquito a esto que mencionas de psicología porque es como la ciencia transicional. Eso está bueno. Es como la ciencia central. Algo de eso decía Asimov precisamente en la receta del tiranosaurio. Justo en la receta del tiranosaurio. No lo he leído. Bueno, en un momento te puedo compartir una breve cita, precisamente su postura respecto a la psicología. Justamente lo estoy teniendo aquí a la mano. Dice, así podríamos llegar a la conclusión de que, en cierto modo, la psicología es la ciencia mejor conocida y más ampliamente comprendida. Esto alusiona que todas las personas tenemos experiencia humana. Por tanto, todas las personas, hasta cierto punto, somos expertas en la conducta humana. El punto es a partir de qué sistema de lenguaje articulamos las explicaciones que podemos obtener desde la experiencia más directa, más cotidiana. Excelente. Es verdad. Solamente lo que cambia es como el lenguaje y el detalle con el que transmites las ideas que vas generando, no los nuevos conceptos. Exacto. Y la ciencia es un sistema de conocimiento sustentado en reglas lingüísticas suficientemente estrictas para utilizar ciertos conceptos o ciertas reglas lógicas para comunicar un mensaje. Muy estrictos. Nada más en biología, fíjense en el sistema de clasificación lineana de las especies. Es un sistema muy estricto de nomenclatura y tienes que aprender latín para poder nombrar bien a las especies. Entonces. Ah, uno de los comentarios que tenía era sobre que mencionaba eso de las analogías y las metáforas, ¿no? Porque también en sociología, me acuerdo en la prepa, había algún sociólogo que trataba de entender a las ciudades como si fuera un organismo vivo, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? Con este tipo de metáforas. No siempre... El problema está cuando uno lleva la metáfora muy lejos, ¿no? Y quiere totalmente ver a una ciudad como un organismo vivo y hacer como leyes alrededor de eso, pero no siempre funciona así. Pero bueno, esas son las metáforas con las que se ayudan. Porque no sé si has oído como de esta escala de las ciencias donde ponen la matemática abajo, física, química, biología, y al ladito como geología y psicología arriba, y las ciencias sociales. Y como que las ciencias que están arriba se van apoyando de las de abajo, ¿no? Con las metáforas de abajo. En biología, pues, usamos bastante metáforas de química y de física. Claro, exacto. Entonces, pues, es parte del proceso de construcción de conocimiento. Y creo que eso también se trata de tener un poco de paciencia en este sentido y de cómo estamos poniéndonos de acuerdo en cada vez más cosas respecto al propio funcionamiento de la naturaleza. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero, como que el punto central sobre el que quiero girar en este segmento es la psicología como ciencia. ¿Cuáles son como los ataques que generalmente suele recibir de la gente que dice que la psicología no es ciencia? Hay una idea muy común y que se expresa bastante y que me parece necesaria entender, sobre todo desde una perspectiva de la psicología individual en su aplicación clínica. O sea, pues, el tratamiento que se le puede brindar en términos de asesoría psicológica o terapia psicológica, o sea, cual sea el término que queramos usar, pues, de atención ante un problema experimentado por un individuo, por una persona en particular, es de, pues, que parece casi casi un ejercicio artesanal. O sea, tiene que ver más con la técnica intuitiva de la persona que está brindando el servicio más que con un seguimiento de fórmulas rígidas. Y es que no se trata ni de una ni de otra cosa. En la práctica clínica, por ejemplo, hay protocolos que han demostrado tener suficiente eficiencia y eficacia, y de estos términos que siempre confundo eficiencia y eficacia, y perdónenme en el puritanismo científico. Y por otra parte, este... Me da risa porque eso me lo hicieron en una entrevista y yo no tenía la mejor idea. Creo que tenemos todavía muchas cosas que aprender y, de hecho, no lo digo por ti, lo digo por posibles escuchas, porque entiendo que puede haber diferencia en esto de eficiencia y eficacia, pero... Y este es uno de los problemas que tenemos en las ciencias sociales, la falta o la necesidad, más bien, de una unificación conceptual. ¿Cómo es que nos referimos a lo que nos referimos? Porque de tantos modelos que hay, hay muchas distintas formas de nombrar. Es una especie de torre de Babel, pues, en un campo específico del conocimiento humano, lo cual, pues, puede ser un tanto preocupante en tanto que estamos hablando de cosas que pueden ser relevantes para la vida o la muerte. ¿Cómo es que nombramos una función humana que son las respuestas que tiene ante sus necesidades? Diciendo con esto una definición como que súper simplificada de la conducta. Entonces, no nos hemos terminado de poner de acuerdo y tampoco hemos terminado de aprender a medir todos aquellos estímulos que pueden suscitar una respuesta dada en una persona. O sea, en un escenario terapéutico, que es lo que hace la persona que está brindando atención desde sus gestos más básicos, desde el trato que le da a la persona, el tipo de respuestas que le brinda, el manejo de espacios y muchísimas cosas, el manejo de tiempos también, que pueden generar, que pueden ser de sus tres significativas en brindar una mejora o perjudicar más de lo que se está beneficiando. Y son cosas que son difíciles de medir. Entonces, todo esto cae en terreno de lo artesanal, entre comillas, y pues para la ciencia esto no es suficiente, a fin de cuentas. Que a veces, bueno, que estás hablando de trato al paciente, no hay eso, porque la medicina que se supone es como, bueno, hay mucha gente que no tiene, la misma gente que tiene problemas para llamar a la psicología a ciencia no tiene problemas para llamar a la medicina a ciencia, por ejemplo. Pero, o sea, cuando vas al médico, ¿cuándo te hacen como prueba de hipótesis? Algunos buenos médicos sí, pero muchos es como, ¿qué es lo más común que sucede en la población? Y más o menos con eso te receta. Entonces, es un poco polémico este tema, pero sí hay buenos médicos, pero hay muchos que no, que es más como artesanal, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta este tema porque me permite como que reflexionar un poco en torno a un planteamiento de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, bajo la lógica de los hábitos, que es cómo construimos nuestra identidad y sobre todo nuestra identidad profesional. A partir de qué elementos simbólicos que reflejamos en nuestra propia imagen, hace rato en Futuros Desiertos hablábamos precisamente de esta idea del profeta en el desierto, que es bastante funcional, cómo es que nuestro propio título también nos permite ejercer poder de tal o cual manera. Y esto, claro que se estudia, lo estudia la sociología, pero a veces no se termina de dimensionar lo suficiente, sobre todo en campos profesionales tan relevantes como puede ser la medicina, como lo señalas. Entonces, el poder que se ejerce desde la bata blanca, digo, y no pretendo ser peyorativo ni despectivo en lo absoluto, pero creo que es algo que es válido que reflexionemos y que pongamos atención a ello, ¿no? Sí, porque estamos hablando como de casos particulares, ¿no? Porque ahora con la pandemia nos quedó bastante claro a todos lo necesario que son los médicos. Todos somos necesarios, pero los que nos salvaron ahora, entre los científicos, los médicos, todos pusieron de su parte, pero los que pusieron el cuerpo ahí fueron los médicos, ¿no? Y las enfermeras y el personal de salud en general. Y como también se señalaba, también las personas que trabajan en servicios son los servicios más básicos, que eso pues nunca paró, a fin de cuentas. Y es un hábitus o una identidad profesional que a fin de cuentas se termina ubicando en un espectro distinto a los espectros profesionales y que se suele superlativizar o a lo contrario. Y pues así funciona nuestra sociedad. Y a lo que iba con esto de la medicina y demás es que cuando se ataca a la psicología generalmente se dan argumentos, voy a decirlo así, pecados que tiene la psicología que también se dan en las demás ciencias, ¿no? Todo esto de no ponerse de acuerdo y tener problemas para medir con mucha precisión, todas las ciencias lo tienen. O sea, los físicos han más o menos llegado a tener un nivel de precisión muy, muy, muy elevado. Pero aún así no es perfecto, ¿no? Tendrías que ver dónde pones la línea, ¿no? Y también problemas de terminología en todas las disciplinas hay. Nada más en esponjas puedo hablar, en biología tenemos mucho problema con la terminología. Cada autor se inventa sus propias palabras y las mismas estructuras en un animal se llaman diferente en otra, por ejemplo. Entonces, la ciencia tiene los mismos pecados de los que la gente que ataca la psicología. Entonces, ¿podemos expiarlos un poco al momento de estarlos compartiendo en este espacio? Ajá. Lo que yo creo que es la psicología lo que tiene es que es joven y la física ha llegado al nivel en el que está porque tiene muchísimo más tiempo como disciplina formal. Esa es mi opinión. Y además, los físicos no tienen que también encargarse de tratar pacientes, por ejemplo. Y en este sentido, por ejemplo, discutiendo con diversas personas en distintos contextos, encuentro como una gran oportunidad en términos de medición y obviamente, pues, generar como que estas nuevas fronteras de conocimiento. El utilizar recursos como los videojuegos para la medición de la conducta humana, los videojuegos son una herramienta wow, genial, 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 que brinda muchas posibilidades y por ahí, por ejemplo, en la App Store me he topado con aplicaciones gamificadas o estilo videojuego que permiten llevar a cabo mediciones en trastornos como la demencia senil, aspectos también de, obviamente, el propio desarrollo infantil y la educación temprana que permiten tener una aproximación bien sistemática y sobre todo brindarle la información a las personas para que tome decisiones sobre su propio contexto y circunstancias que, pues, yo sé que no todo, que la panacea no es la información así en bruto, pero la presentación es importante y ahí está la importancia de las narrativas, ¿no? Exactamente y los videojuegos sí tienen como un potencial muy grande y mencionas eso de obtener datos, ¿no? Ahora mismo las redes sociales generan un montón de datos o Google, o sea, todos traemos ahora un chip, no por la vacuna sino por nuestro celular, lo traemos desde hace mucho tiempo que está tomando datos todo el tiempo, todo el tiempo está recopilando datos, entonces, pues, está interesante. De hecho, Google nada más con todas nuestras fotos va alimentando su inteligencia artificial, ¿no? Para reconocer rostros. Eso es brutal y por ejemplo con esto que dices del chip que va recopilando datos me llama la atención porque pues con los grupos con los que trabajo como docente llego a plantearles esto ¿sabían que Google Maps recoge todas sus rutas de todos los días, todo el tiempo desde hace varios años? Y hay mucha gente que se sorprende auténticamente y digo, a mí me sigue sorprendiendo de que si quiero pensar dónde estuve el día de hoy hace dos años lo puedo saber a cada hora. Sí, y para nuestra audiencia ¿cómo podría saber eso? ¿Cómo lo hago? Voy a Google ¿y qué pongo? Me voy a privacidad es un poco enreverado o entrevesado a acceder ahí. Pero pueden gobernar cómo hacerlo. Sí, y sobre todo lo que yo recomendaría más allá de la fórmula así como que paso por paso es pues métanse a explorar las opciones de privacidad que tiene Google en todas sus aplicaciones tanto el correo como obviamente Google Maps el buscador y todo eso y se van a encontrar cosas bastante interesantes seguro. Van a terminar van a tirar el teléfono probablemente Sí, es que bueno uno quizá no es consciente pero sí o sea es obvio nada más o sea Google cuando te cambias de casa en uno o dos días ya sabe cuál es tu nueva casa sin que se lo digas pones y dice home y te lleva a cuál es tu dirección de tu casa obviamente tiene que estar recopilando todo el tiempo para saber dónde es que pasan las noches y pero es interesante porque o sea desde un punto de vista comercial es como que te sientes que están usando tus datos y sí eres una mercancía pero desde el punto de vista científico o sea si se pudiera utilizar esos datos para analizar la conducta humana es una información muy rica porque puedes ver como los comportamientos de todo el planeta básicamente bueno hay partes que no tienen celular pero de un porcentaje muy grande del planeta de cuántas horas duermen qué tan activos son dónde compran y más cosas y sobre todo puedes vislumbrar como que redes de interacción más complejas en términos de movilización en términos de tendencias culturales puedes cruzar muchísimos más datos a partir de esa información súper densa que ya se tiene ya se tiene actualmente y vaya solamente son datos de movimientos eso estamos con un tipo de datos todavía no vamos a hablar de nada de las interacciones en redes sociales claro pero puedes cruzar precisamente esas interacciones en redes sociales entonces genera por ejemplo una nube de contenidos en twitter de una región en particular y mide pues los desplazamientos y las interacciones entre no necesitas irte a un nivel macro lo que se puede hacer de nivel micro y a partir de ahí empezar a generar pues teoría situada a partir de tal vez influencias sociales como puede ser la opinión que se tiene de un fenómeno en particular pienso por ejemplo las campañas políticas claro que las campañas políticas ya están utilizando este tipo de recursos para tanto para medir como para producir nuevos contenidos que generen respuestas y cierta influencia de la opinión hacia uno u otro lado si es que es facilísimo incluso bueno ahora que he estado manejando como cuentas que nosotros somos pequeños no pasamos de mil seguidores y puedes ver que hay como cierta forma de manipular a la audiencia para que genere más contenido requiere mucho trabajo pero hay y si nosotros podemos verlo desde pequeño desde aquí siendo pequeños como pagando publicidad y esas cosas imagínate la gente millonaria lo que no puede hacer con las herramientas de Facebook se descontrola el absoluto pero esto nos remite nuevamente a la psicohistoria de Asimov que ya lo hablábamos hace un rato que tal vez es más fácil predecir los movimientos macro que los fenómenos micro y precisamente en términos de todos los ojos ¿cómo? en la física porque la cuántica es una locura pero puedes predecir movimientos de planetas y el futuro de la galaxia millones de años y en términos sociales más o menos se sigue la misma lógica es más fácil hacer predicciones en lo macro que en lo micro para ello tenemos los métodos cualitativos precisamente que nos permiten desde el lenguaje entender como que estas influencias sutiles que se tienen en espacios inmediatos o en interacciones más cotidianas y pues desde ahí también mapear ciertos fenómenos mucho más permíteme el término más orgánicos si quieres formar parte de la viozona envía un correo contacto arroba viozona punto com tu destino es ineludible tu consideración del mismo también escucha futuros desiertos transmisiones al mar de los tiempos sobre ciencia ficción literatura el conflicto nuestros miedos nuestra realidad soy el profesor de estopías y desde un punto incierto en el pacífico cada semana intentaré descifrar los tiempos la sociedad y enfrentar la incertidumbre de los futuros posibles que habitamos no te vayas exactamente hay algo que quieras agregar sobre esos temas que hemos estado hablando o quieres ir trascensionando al siguiente tema que son los futuros desiertos creo que podemos establecer el puente sin ningún problema enfocándonos en las narrativas porque pues a fin de cuentas es mi campo de estudio como que más específico desde el análisis del discurso trato de entender pues lo que consumimos como es que también se dan ciertas dinámicas al interior de espacios institucionalizados tal vez básicamente pues cualquier espacio social es susceptible de observarse bajo esta óptica de entender lo que se dice cómo se dice con qué intenciones se dice y pues en lo particular me resulta entretenido entonces por ello es que este surge futuros desiertos tratar de entender que no es nada nuevo y sobre todo estas narrativas fatalistas o apocalípticas que de hecho están bastante en boga pues es como que jugar un poco con esta noción que ya preexistente de la posibilidad del colapso la posibilidad de un conflicto a gran escala y a partir de ahí pues tratar de generar más que explicaciones pues una propuesta de diálogo por ejemplo pues lo que hemos estado hablando cómo entendemos desde nuestra perspectiva los procesos de conflicto que experimentamos tanto a nivel biológico como a nivel social entonces si alguien te escucha en la calle hablando de futuros desiertos o alguien ve un retweet que es más probable un retweet de futuros desiertos y te pregunta oye qué es futuros desiertos qué es futuros desiertos pues obviamente un podcast donde se habla de ciencia ficción como pretexto para pues debrayar básicamente sobre la realidad social y pues por ahí lanzar tal vez un par de conceptos propios de las ciencias sociales mal que bien en este proceso precisamente de comprensión o de búsqueda de unificación de conceptos o de nociones para describir la realidad que habitamos entonces el hilo conductor cómo lo podrías definir como en una oración pues comenzó primero con análisis de libros pero con la intención de pues ir transitando hacia distintos tipos de narrativas primero pues a ver qué funciona y segundo también con qué me siento más cómodo creo que este espacio de experimentación lo permite lo que es un podcast y pues se trata de explorar para ver qué hay más allá y hacia las estrellas sí y ahí hay varias cosas para hablar porque ciencia ficción y luego podcast que me gustaría hablar en un momento al final de esto de para ti que es hacer podcast y todo eso pero primero hablemos de la ciencia ficción que creo que es como para mí futuro descierto es ciencia ficción es lo que puedes ver primero pero el trasfondo sí tiene mucho que ver como nos acabas de mencionar de todo esto de ciencias sociales o sea no es solamente vamos a hablar de ciencia ficción pues creo que es como regresar al origen porque a fin de cuentas uno de los factores importantes por los que haya elegido asumir esta ruta académica de la psicología y las ciencias sociales y así pues en muy buena medida fue por la ciencia ficción y pues el pensar en mundos posibles y en pensar en la posibilidad de vida extraterrestre y todo esto y pues lo que supone el futuro precisamente eso me llevó pues a tener la formación que tengo en este momento y ahora es como que regresar a esos espacios pues para reflexionar y sobre todo pues entender qué narrativas nos han hecho tanto sentido como para dedicar nuestra vida a ellas y creo que no es algo muy distinto a lo que tú puedas estar experimentando en este momento y a lo largo de tu vida exactamente mencionas narrativas varias veces entonces me gustaría si podrías definir narrativas lenguaje me gusta pensar en la evolución de la especie humana bajo estos estas cuatro condiciones necesarias que permitieron estar ahorita ambos frente a un par de pantallas y un micrófono y poder hablar al vacío como lo estamos haciendo que me resulta fascinante uno es la bipedización el hecho de ponernos en cuatro patas o que un grupo de animales empezaran a poner en cuatro patas posteriormente el uso de herramientas gracias a los pulgares oponibles la encefalización que pues es el desarrollo del óvulo frontal para volver cada vez más complejo el procesamiento de información y el desarrollo del aparato fonador la posibilidad de emitir sonidos cada vez más articulados todo esto combinado y yo le agrego el hecho de tener el tiempo y las condiciones de seguridad para poder producir un fuego y en torno a él voltear a las estrellas y preguntarse qué onda con esas luces otras que están ahí arriba permitieron comenzar a contar historias y creo que las historias o las narrativas la posibilidad de utilizar el lenguaje para imaginar es lo que nos tiene en este momento haciendo lo que estamos haciendo y jugando con las ondas de sonido sí me gusta mucho todo esto porque creo que después tenemos que traerte para ya hablar más a detalle de antropología esto del bipedalismo y todo eso porque es como justo la transición justo lo que te decía que nuestros mundos nuestros universos se tocan tangencialmente donde termina la paleontología empieza ya esto de la antropología que hay esta transición entre antropología física o así se le llama pero es de biología y más de la parte social viendo animales a nosotros como animales y la otra es viendo nosotros como animal cultural y es que esta taxonomía de la que hablábamos en un principio no tiene por qué ser lineal o secuencial sino que más bien es una esfera o un poliedro articulado de forma compleja que en donde todos los campos del conocimiento tienen relación con los otros de forma directa o indirecta sí y en ese sentido veo a futuros desiertos como una continuación de la biozona si me permites hacer esta comparación nosotros venimos contando la historia desde el Big Bang vemos el sistema solar la formación de la tierra y la evolución de las formas de vida y hacia el final ya empezamos con evolución humana eso es como el plano original de la biozona hemos ido como moviéndonos por el tiempo arriba y abajo entonces este queda como perdido pero en realidad es como la transición hacia futuros desiertos ya cuando los humanos ya deja de ser de interés solamente para el biólogo y ya se empieza empieza a ser de interés para el psicólogo cuando digo empieza a ser es porque literal estamos viendo en la escala temporal cuando ya el ser humano empieza a tener cultura entonces ya no se ve como solamente un animal sino que se necesitan otras cosas para estudiarlo otra vez porque somos nosotros mismos entonces es muy antropocéntrico pero vamos a ver He is the shape of the landscape We are all children of Africa Children of Africa They say this is where it all began This is where it all began In a punch of the African landscape Man first put his foot to the ground To the ground Africa was our only home For tens of thousands of years Until a small handful of people Read their way Ocean Africa These beings with soaring imagination Eventually flung themselves And their machines Into interplanetary space These beings with soaring imagination Eventually flung themselves And their machines Into interplanetary space Mencionabas esto de Dos comentarios Uno de En el momento en que Nuestros ancestros miraron al cielo Y se empezaron a preguntar Una de las preguntas es ¿En qué momento? ¿Dónde ponen la línea? ¿En qué momento ya se empezaron A preguntar estas cosas? Quizá lo hicieron antes De descubrir el juego Antes incluso que hubiera lenguaje ¿O tú opinas que primero Tuvo que ocurrir el lenguaje Para después llamarnos seres humanos? A mí en lo particular Obviamente esta es una postura Más especulativa que otra cosa Me agrada bastante La hipótesis del monodopado El uso de las plantas enteógenas Como detonante Para el surgimiento del lenguaje Y me parece lo suficientemente plausible Entonces Pues Ante la pregunta Y sobre todo en el tono De futuros desiertos Mi respuesta sería Que especulemos Con la hipótesis del monodopado Sí Me gusta que recalques Que estamos especulando Porque a veces se pierde Un poco de perspectiva Que es una especulación Porque el monodopado O sea Puede ser perfectamente plausible El problema es que ¿Cómo demuestras que ocurrió? Es imposible demostrarlo Es imposible Entonces En ese sentido Rosa Ya básicamente Se está pasando Hacia el lado de Teoría no científica Porque no puede ser falseable En ese sentido Es como No sé si has oído Esta hipótesis De El El Mono acuático De Desmond Morris Ajá Que Dice que en algún momento Los humanos Estuvimos en el agua Y que la evidencia Es la línea de vello Que tenemos en la espalda Sí Dan varias Varias formas de evidencia Incluso en la mano El espacio que tenemos Entre los dedos Y como los bebés Cuando los tiras al agua Aguantan bien la respiración Como que están adaptados Innatamente para nadar ¿Qué diantres tendrías Que tirar un bebé al agua? Me preocupa ese experimento No es un experimento Es algo Por ejemplo Hay algo que es El parto en agua Claro Claro Y nacen en el agua Y no se ahogan ¿No? Claro Pero no es que sí Pensé en la imagen De una persona Tirando un bebé A una alberca Y yo ¿Por qué? ¿Sabes qué? Bueno no era un bebé Pero así me enseñaron A nadar a mí Claro 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 Ah sí Latinoamérica Y de ahí provenimos Ambos Sí Así que uno se hace así Es para ver si sobrevives Si ya sobrevives Los 10 años Ya la hiciste La vida es un riesgo Carnal Ajá Y pues esa es la cuestión Me distraje un poco El bebé Ah el caso es que El bebé Pues sí Puede parecer Estar como adaptado Para eso Después ¿Qué otras cosas? Que tenemos muy poco vello Y nuestra piel es grasosa Algo que es muy inusual En los mamíferos ¿Qué otras cosas? Cosas así El caso es que Hay algo que Una postura en biología A la que se ataca mucho Que es este El evolucionismo ¿No? En algún momento Lo comentamos Que es como Las estructuras Estructuras evolucionadas Para Y a veces como que Se extiende mucho Esta metáfora Y dices Ah Obviamente puede ser ¿No? Pero no hay ninguna evidencia De eso Y Y es que Vamos también a este otro punto De correlación O implica causación Ajá Sí Y ves cositas Y vas como Bias ¿No? Es un sesgo Empiezas a meterle cosas Para Fundar tu Tu hipótesis Y como Básicamente Pensamiento Cíclico Circular ¿No? Argumentación Circular Eso por un lado Pero eso es nada más Yo atacando Al mono acuático Pero Hay un ejemplo Muy Muy Ilustrativo Que decía el explicador Creo que ya lo he dicho Aquí antes Pero el de los Elefantes rosas O sea Tú puedes tener una hipótesis De que existen Elefantes rosas Que están Que cubren todo el universo Y que están alrededor de nosotros Y que no los puedes ver Porque si volteas a verlos Desaparecen Y no hay ninguna forma De medirlos Es como la tetera de Russell Sí No conozco la tetera de Russell Básicamente La misma idea Y en lo que se funda También esta idea De La religión Del monstruo Espagueti volador Ajá Que cualquier cosa existe Ajá Claro Entonces No lo puedes falsificar Podría existir No puedes Probar que no es real O sea No puedes probar Que no existen Estos elefantes Que están en todos lados Pero tampoco Puedes probar Que no sean ciertos Ninguna de la otra Entonces No tiene sentido Preguntarla De un modo científico Entonces Drunken monkey Sirve Quizá tenga Como Realmente No he leído A detalle Si hay un paper O algo así Quizá Meten Como argumentación Un poco más detallada Pero No hay manera De comprobarla Entonces Algunas personas Pierden como la perspectiva De que es una Especulación Pero está interesante Como forma Si uno reconoce Que es especulación Está muy interesante Para entender Ciertas cosas O para explicar Ciertas cosas De nuestra historia Que quizá nunca Podemos saber Porque no hay Forma de saber Y en este sentido Me gustaría Apuntar Como que mucho Más a detalle Justo a esta distinción Que estás haciendo La relevancia Que puede tener El distinguir Entre especulación Hipótesis Y teoría Que de pronto Es una confusión Como que Muy generalizada Y que nos lleva A tomar O asumir Ciertos principios De la realidad Que no necesariamente Tienen fundamento Exactamente Y eso ocurre Otra vez En En todas las áreas La física También tiene Por ahí Cosas Pues Simple y llanamente ¿Cómo es que Se tergiversa La cuestión cuántica A terrenos Precisamente De la psicología Que Uy Que delicado Y que terrible Y que Le da pie A muchos otros Sistemas De conocimiento Sin validez En lo absoluto Como pueden ser Ámbitos del coaching O este Cuestiones como Este La la las Constelaciones Familiares Todo lo que Tiene que ver Con programación Neurolingüística Que Rayan mucho En estas fronteras De este Pues nada más Una muy bonita Metáfora Pero pues Que ahí se queda Y que Sobre todo Tiene el prefijo Cuántico O cosas así Y que también Se ha comercializado Preocupantemente El prefijo Neuro Y neuromarketing Y neurodiantres Y neurocoaching Ajá Entonces Pues venden Con muchas luces Cosas que Nada tienen que ver Con este La ciencia Ajá Y ya que entramos En las pseudociencias Son Más peligrosas Que otras cosas Porque están Recubiertas De Como Ajá Pseudociencias O sea De algo que Desde fuera Si no tienes Como Información Sobre Qué es la ciencia Realmente Te suena Legítimo ¿No? Es como Esto es ciencia Debe ser Bueno Y lo que sucede Es que O sea Eventualmente Ocurren problemas ¿No? Con las pseudociencias O sea La gente se ve afectada De alguna u otra manera Por eso son tan peligrosas Y lo que sucede Es que El público